¿No me habías dicho que era el restaurante de enfrente? Sí, pero enfrente de la puerta. ¿No te gusta mi decoración romántica? Sí, está muy padre. Ah, mira, jitomate bola a mitad de precio. Qué romántico. Y todavía se va a poner más. Me enamoro de ti De tus ojitos Con la mordidita ¿Qué le das a los taquitos? ¡Bien! Me enamoro de ti De tus ojitos Con la mordidita ¿Qué le das a los taquitos? Una de achicalada Para la enamorada Víjate conmigo Y no te arrugues, te digo, te digo ¡Ay, uno de esos no!